hola hola que tal amigos saludos y bienvenidos a este nuevo retro unboxing de un juego para la consola sea genesis vamos a ver outrun un juego de carreras muy arcade algo como lo que salió recientemente gratis para la consola playstation 4 juego que dieron gratis el orison chase down este un juego igual con ese toque arcade bueno pues aquí tenemos un juego que es outrun muy arcade para la consola sea genesis una consola de 16 bits cuando se manejaban todavía los cartuchos bueno pues aquí lo que tenemos es la portada de la caja como pueden ver en la portada dice outrun muy bien y bueno pues nos muestra aquí un coche de carreras que en la igual que dice que sus placas son de california dice outrun en las placas el coche es un convertible rojo y bueno pues conducimos aquí por por playas muy muy veraniego el juego y bueno pues aquí tenemos la parte de atrás donde nos muestran capturas donde nos hablan del juego y nos comentan que es para un solo jugador así es amigos en este juego no venía para dos jugadores era para uno solo un juego bastante interesante como les comento muy arcade la consola sea genesis y bueno pues había que correr 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 y correr vamos a abrir la caja del juego a ver si ahí se alcanza a distinguir un poco lo que es su manual creo que está al revés no sé por qué razón está al revés exactamente estaba al revés ahí está el manual instructivo por aquí tenemos su cartucho tengo muy muy bien cuidado hay que cuidar estos jueguitos retro bueno pues aquí está su manual vamos a echarle un vistazo aquí nos muestran una imagen de la consola sea genesis la primera sea genesis que salió los manuales eran totalmente en blanco y negro muestran lo que son los controles como comenzar el juego ahí está el manual las opciones lo que son las calles aquí nos muestran las avenidas y bueno también nos muestran aquí que son bastantes pistas son total de que aves 1 2 3 4 5 6 7 4 9 10 11 12 13 14 15 pistas hay 15 pistas cada una tiene su propio nombre a ver scorebook aquí podríamos anotar nuestros mejores tiempos tenemos una pequeña una pequeña gráfica donde podemos anotar los datos con el nombre la nuestro récord de tiempo límite de garantía aquí terminábamos lo que es el manual es un manual bastante delgadito pero está padre para sus tiempos tenemos ya la caja y como ven en la parte del fondo de la caja dice sega y bueno pues aquí está el cartucho aquí lo vamos a sacar con mucho cuidado a ver si no me acuerdo creo que era así a ver aquí está algo apretado sacarlo ahí está ya aquí está el cartucho de Outron aquí está el cartucho de Outron ahí podemos ver totalmente negros los cartuchos esta es la parte de arriba donde viene el nombre y la parte trasera para que veamos que el juego pues es totalmente original es para que tuvieras aquí donde agarrarlo sacar el juego pues como les comento un juego muy arcade bastante bastante bueno para aquellos que no tuvieron la oportunidad de jugarlo en su tiempo bueno pues está una opción que como les comento acá va a salir el juego de Horizon o de carreras que dieron gratis en Playstation Plus sin duda alguna tiene mucho de esto mucho de este juego arcade pero si tienes la oportunidad de jugarlo sin duda alguna te lo recomiendo entonces estamos haciéndole el unboxing para que vean pues como eran esos tiempos los cartuchos vemos lo de los cartuchos ahí está porque en aquellos tiempos no eran discos compactos era solamente el cartucho que se guardaban en este tipo de cajas ahí lo tienen una caja de plástico este rígido también el plástico algo un poco delicadón porque si se rompe la verdad ya pues con el paso del tiempo pues se va rompiendo pero bueno hasta ahorita esta caja está totalmente completita no tiene ningún nada nada roto tengo otra que es de Sega Master System esa sí ya la tengo ya más cachoteadona ya está este el paso del tiempo sin duda alguna sí sí lo resintió y bueno pues esto es lo que es el juego de Outrun para Sega Genesis ahí está es un pequeño unboxing un pequeño retro unboxing que podemos ver aquí con su cartucho, su manual, su caja está totalmente completo y bueno sin duda alguna espero que hayan podido disfrutar de este juego este maravilloso juego y de este pequeño unboxing que hacemos para el canal ya saben con mucho cariño para ustedes bueno ya me voy despidiendo les doy las gracias muchas gracias ya saben como siempre por todo el apoyo que le brindan al canal los invito a que dejen sus comentarios su like que se suscriban si no se han suscrito que activen la campanita para que sepan cuando subo nuevos videos por mi parte sería todo gracias por todo y hasta luego y hasta luego